¿Cómo les va? Bienvenidos a este segundo webinar y el tema que me gustaría charlar con ustedes es acerca de la voz poética. ¿Qué es la voz poética? Bueno, siempre se dice que la voz poética es algo que tenés que hallar, algo que tenés que construir, algo que tenés que dejar plasmado en el texto. Pero considerar la voz poética desde este punto de vista involucra colocar un objeto delante de mi búsqueda, de tal manera que ahora tengo que ponerme en el esfuerzo de hallar eso. Y cuando uno pone aquello que busca enfrente de uno, es porque justamente se desconfía de que uno ya lo tiene, porque uno no busca lo que tiene, uno no busca lo que es, uno busca justamente aquello que no tiene. Entonces ya hay un primer elemento en pensar la voz poética. Ahí saluda Lorena. Hola Lorena. Primer elemento. Tenemos una frase que dice dos palabras, voz y poética. En principio, poética tiene que ver con el género de la poesía, con lo cual uno espera encontrar una personalidad en un género de texto como es la poesía. Pero más interesante aún es pensar el concepto de voz. Y cuando se habla del concepto de voz, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que muchas veces uno realiza habladurías, habla de más, murmura, dice lo primero que se le viene a la cabeza. Frases que uno luego al final del día se olvida lo que ha dicho. Es decir, hablamos a veces mucho más de lo que pensamos cuando hablamos. Se dice, por ejemplo, que una persona no muy inteligente dice lo que piensa. En cambio, una persona sabia piensa lo que dice. En poesía se aplica esta regla. Y es importante tener en cuenta justamente el lugar desde donde uno se conecta con la voz poética. En principio quiero dejar en claro tres ideas. Quiero hablar algunas de las alumnas me hicieron, las quisiera responder también. Pero quiero dar cuenta de tres ideas. Primer idea acerca de la voz poética. La voz poética no existe. Hola, Caro. Ahí saluda, Caro. Ahí, Caro, después voy a tratar de responder a tu pregunta acerca de la personalidad en la escritura. La primera idea de la que quiero hablar es de que, en realidad, la voz poética no existe. Se trata más bien de una escucha silenciosa. Primera idea, entonces, es, la voz poética en el fondo es una escucha silenciosa. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. La segunda idea es una frase Zen, de una pintora Zen, que dice así. Si pintas bien la rama, darás voz al viento. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea es una idea de Horacio, el poeta latino, que dice así. Lo que no pasa por tu oído no llegará a tu corazón. Entonces quiero dar cuenta de estas tres ideas para elaborar acerca de lo que se entiende por voz poética. La primera idea, entonces, dice que la voz poética es una escucha silenciosa. Con esta idea, lo que quiero decir es lo siguiente. No se trata de esforzarnos en conseguir una personalidad literaria. Ese es un concepto de la crítica literaria, pero no es una herramienta útil para el escritor. Todos tenemos una voz. Todo tiene una voz. Porque todo vibra. Todo en el universo está en movimiento. Miren, si algo existe, existe en movimiento. No hay nada en el universo que esté detenido. Con lo cual, el primer dato que tenemos como experiencia de la vida cotidiana es que todo está en movimiento. Incluso hasta la piedra. A nivel microscópico, los electrones siguen dando vueltas. O sea que, si algo existe, existe en el movimiento. Hay una frase linda de Heráctito que dice justamente que no te podés bañar dos veces en el mismo río. Lo mismo se aplica para la poesía. No podés escribir dos veces el mismo poema. No podés vivir dos veces la misma experiencia. Entonces, todo está en movimiento. Si está en movimiento, significa que vibra. Significa que se desplaza. Significa que hay ondulación. Significa que hay cambios. Y la voz es una vibración. La voz es una ondulación. La voz es una flexión del silencio. Entonces, la pregunta ingenua sería, ¿cómo movernos en la máxima quietud? Es una pregunta más formulada. Es lo mismo que decir, ¿cómo obtener voz? Si todo está en vibración, la voz ya está afuera. Si todo está en movimiento, el movimiento ya está. De lo que se trata es de fluir con el movimiento. Pero no de generar movimiento. Lo mismo se aplica a la poesía. De lo que se trata no es de cómo obtener una voz poética, sino de cómo escuchar la voz poética que ya está danzando en la danza cósmica. Entonces, vivimos en un universo que canta y que baila. Con lo cual, no hay que esforzarse en hablar poéticamente. Más bien, hay que desobstruir el oído para escuchar la voz que ya está cantando. Las piedras, las plantas, los animales, el sol, las personas, uno mismo, el propio cuerpo, las personas que uno quiere. Todo está en movimiento y todo tiene su voz. Si uno escucha. Entonces, al plantear la voz poética como una escucha silenciosa, primero involucra que hay una escucha. Y segundo, que hay silencio. ¿Y el silencio qué significa? Detener la mente, sacarse el murmullo mental. Porque no se trata tanto de que el oído está cerrado, sino que hay un tapón de cera mental en el oído del corazón. No se trata de abrir el oído. El oído ya está abierto. El tema es desobstruir lo que obstruye la entrada del canto cósmico al oído del corazón. Se escucha con el corazón, no con la mente. La mente le canta hablar. La mente habla constantemente. Pero el que escucha es el corazón. Entonces, de lo que se trata es, ¿cómo escuchar con el corazón sin que la mente nos ponga cera en el oído? Silencio. Ahí es necesario el silencio mental. Para que el corazón y las fibras más sutiles puedan vibrar. Porque si hay murmullo mental, esas cuerdas sutiles del corazón no se escuchan. Y el corazón quiere escuchar. ¿Pero qué escucha el corazón? La sinfonía cósmica. La voz poética que está en todo. Las voces poéticas que están en todas las cosas. Desde la taza de té hasta la estrella más lejana. Todo vibra. Y todo tiene una voz. Si uno se conecta, primero, con el silencio interior para crear el espacio necesario para que lo que tenga que vibrar, vibre en uno. Uno es un duplicado de lo que ya está vibrando afuera. El universo existe en vibración. Pero uno no se conecta emocional con ese universo. Si uno está detenido en su propio corazón porque está pesado, porque está adherido a preocupaciones, a ansiedades, a expectativas, a culpas, a un montón de emociones que constituyen justamente la psique humana. Entonces, ¿cómo liberar al oído del corazón de la cera y del tapón mental que obstruye la escucha de lo que ya está aconteciendo? La primera idea, entonces, es pensar la voz poética como una escucha silenciosa. El silencio de la mente para que el corazón escuche lo que ya está ocurriendo. Con lo cual, la voz poética no es algo que se construya, sino que ya está en la sinfonía universal. Y para lograr conectar con esa sinfonía universal, uno tiene que, primero, desobstruir el tapón mental que está ocupando el oído del corazón. Entonces, cuando uno retira la mente, retira el murmullo. Y al retirar el murmullo, genera este espacio de silencio que siempre estuvo. Y entonces, cuando el corazón esté despejado del murmullo mental, está en condiciones de oír la sinfonía universal que está afuera. Esta es la primera idea de la voz poética como escucha silenciosa. Lorena pregunta, ¿cada corazón escucha algo en particular de esa sinfonía? Por supuesto. Y esta es una de la grandeza del universo, que el universo se expresa a sí mismo de manera diferente en distintos corazones. Esto es algo muy rico. Es decir, no existen dos animales iguales. Por más que tengan el mismo gen, la determinación del cuerpo es totalmente distinta. Piensen, por ejemplo, dos árboles que pertenecen a la misma especie. Están determinados por el contexto. Es decir, por el clima, por la altitud, por el lugar, por el suelo, por el riego, por los vientos. De tal manera que no vas a encontrar nunca dos árboles iguales. De hecho, no vas a encontrar nunca dos hojas iguales del mismo árbol. Entonces, las vibraciones cósmicas están constantemente proyectando sus propias diferencias. De tal manera que hay algo idéntico, pero algo diferente en esa proyección. Con lo cual, no hay dos escuchas idénticas. Ni siquiera en el mismo oído. Con lo cual, la voz poética abraza su propia diferencia dentro de sí. Por eso, cuando uno trata de, bueno, a ver, ¿cuál es mi voz poética? ¿Estoy en condiciones de publicar un libro que tenga una unidad de estilo? Bueno, son preguntas legítimas, pero hay que tener cuidado del lugar desde donde se están formulando. Porque si es un lugar mental, uno va a estar tratando de esforzarse en tener una personalidad coherente, interesante, original. Y esta es la situación oportuna para perder la conexión con la propia espontaneidad, con la propia singularidad del corazón. Que a veces, muchas veces, no una vez, sino varias veces, uno no quiere entrar. Porque no le gusta demasiado encontrarse con una sinceridad, con una sinceridad brutal. Muchas veces la sinceridad es contradictoria y brutal. La autenticidad no es cómoda. No es un espacio de confort la autenticidad. Entonces, oír involucra, tener el coraje de descender al abismo de la sensibilidad propia. No es lo que yo quiero escuchar, la voz poética. La voz poética es lo que se me impone, pese a mí. Yo quería estar en una zona de confort y leer poemas que me gusten leer. Pero muchas veces la sinceridad y la autenticidad del decir no van de la mano con el confort de la expectativa de lo que yo quiero leer. Yo quiero leer cosas que me gusten leer. Pero cuando sale mi voz, sale con un ímpetu y con una brutalidad que no me hacen sentir cómodo en esta escritura. Con lo cual me atemorizo y retrocedo. Vuelvo a escribir cosas en las que yo me siento cómodo. Vuelvo a escribir textos con los cuales yo resueno con otros autores que ya reconozco como legitimados por mi sensibilidad. Pero hay que entrar a lo profundo para poder decir algo que valga la pena. Si no estamos reproduciendo justamente las voces de otros. Otros ya hicieron quizá el trabajo de encontrarse a sí mismo en la brutalidad de la autenticidad y de proyectarla lingüísticamente. Porque ese es el segundo desafío. Que es la segunda idea. O sea, si pintas bien la rama darás voz al viento. Es una frase de poesía Zen. Este es el segundo aparte. Es cómo pasar esa autenticidad brutal encontrada en la soledad del corazón por medio de la desobstrucción mental que habilita el camino entre el corazón y la sinfonía universal. De tal manera que lo que está cantando la sinfonía universal mi corazón lo puede escuchar. Porque el murmullo mental no es una obstrucción. Una vez que se da ese encuentro mágico ahora el segundo paso es ponerlo en la hoja. Poder transformarlo en palabra. Generar una semiosis estética que sea transparente con esta experiencia de encuentro genuino entre la sinceridad del corazón y el concierto cósmico. Y la riqueza de esa sinfonía cósmica es que justamente le habla a cada corazón a cada corazón de una manera diferente. Ahora quiero hablar de la segunda idea. La primera era justamente la voz poética como escucha silenciosa. La segunda idea tiene que ver con cómo ponerla en el texto. Muy bien, ya escuché. ¿Y ahora qué? Muy bien. Descubrí que acá hay algo de lo cual hablar. Descubrí que hay una cuerda que está vibrando y que quiere excederse por fuera de mí y convertirse en signo lingüístico. Muy bien. ¿Y ahora qué? La segunda idea dice así. Si pintas bien la rama, darás voz al viento. Y me interesa esta idea justamente por lo siguiente. Porque hay una asimetría radical. Fíjense, por un lado tenemos la rama y por otro lado tenemos el viento. Si pintas bien la rama, darás voz al viento. Imagínense, por ejemplo, el viento no tiene rostro. Directamente es aire, es invisible. Pero si uno ve las ramas, cómo se van moviendo, puede encontrar el pulso del viento, puede encontrar el rostro del viento. Ahora, imagínense un montón de pastos en un pastizal enorme. Cuando pasa el viento, el pasto parece un océano verde. Y uno puede ver todas las circunvoluciones del viento. El ritmo, la densidad, la temporalidad. Aquí se mueve poquito, allá se mueve más rápidamente. De tal manera que por medio de la ondulación del pasto tengo indirectamente una noción acerca de cuál es el rostro de ese viento. Y esta es la situación de asimetría en la voz poética. La voz poética es estructuralmente asimétrica. ¿Entre qué y qué? Esto es interesante. El fondo de donde surge el mensaje poético y el signo lingüístico que se hace cargo de recoger ese mensaje están en asimetría. Pensemos, por ejemplo, en la metáfora. La metáfora es un recurso retórico que consiste justamente en sustituir un elemento y sin embargo decir de alguna manera lo mismo, de manera diferente, ¿no? Porque está la sustitución de las palabras. Por ejemplo, tus dos estrellas me están mirando. Dos estrellas, ojos, obviamente. Pero en esta asimetría es donde se genera el espacio, la equivocación, que en griego significa, en latín significa equi, igual, iguales caminos, ¿no? En latín, equivocación, iguales caminos. Son iguales caminos, pero si son iguales no son el mismo. Porque justamente hay una diferencia. Si no serían el mismo, no, iguales. Y en poesía pasa algo semejante. Cuando uno tiene un contenido para decir, la palabra no es del todo transparente respecto de ese contenido y ahí está la asimetría. Con lo cual, la astucia y la técnica del poeta es tratar de reducir lo más posible esa asimetría, por un lado. Pero por otro lado también es ahondar en esa diferencia, de tal manera de generar un espaciamiento de sentido que permita la interpretación múltiple. Entonces, esta paradoja es importante. Por un lado, garantizar la unidad. Pero por otro lado, proyectar un espacio de indeterminación donde esta unidad se enriquece a sí misma de su propia diferencia creciente. Es como la reproducción de un cuerpo humano. Por ejemplo, la reproducción del ADN. El ADN se reproduce a sí mismo, con la misma información. Sin embargo, el componente de esa información va a ser distinta. Por eso, justamente, un hijo no es igual a su madre y a su padre. Tienen información distinta, aunque parte del ADN es igual. Se mantiene, entonces, parte de la carga de identidad, pero al mismo tiempo se agrega diferencia. Y la voz poética tiene que ver con esa dualidad. Si pintas bien la rama, darás voz al viento. ¿Cómo lograr pintar la rama de tal manera de que el viento adquiera voz? Porque el problema ya no es subjetivo, psicológico, entre el poeta y el universo. Supongamos que ya encontró esta conexión con la sinfonía universal y escucha esa sinfonía universal con el corazón, desobstruido del murmullo mental. Perfecto, la primera situación ya está dada. Ahora, la segunda situación es, ¿cómo esto que estoy viviendo lo pongo en palabras? Tengo que lograr la manera de que esta sinfonía universal que pasa por mi corazón que oye silenciosamente adquiera los signos suficientes y necesarios para construir el poema. Porque si no, la voz queda no dicha. La escucho yo como poeta, pero no la escucha la hoja como poema. Y aún menos el lector. Lorena pregunta, ¿y si no lo logro pintar bien la rama? Lo único que pasa es que vos tenés una experiencia poética, pero no construiste un texto poético. Ahí justamente lo que falta es el acceso entre la experiencia personal del poeta y la construcción de un dispositivo semiótico que se llama texto de tal manera de que active en el lector una experiencia semejante a la que uno como poeta ha tenido. Es decir, es una instancia de tres niveles. El poeta, el poema y el lector. El poeta tiene la experiencia de escuchar con el corazón la sinfonía cósmica. Tiene la voz poética en su alma. Lo logró. Ahora, tiene que convertir un dispositivo lingüístico en un poema de tal manera de que en el lector la experiencia que tuvo el poeta la tenga también el lector. Así de rico tiene que ser el poema. Allí se juega todo, es el puente. Si el poema falla, la experiencia del poeta no es transferida a la experiencia del lector. Posible. Con lo cual, si no se pinta bien la rama, el viento no tendrá voz en la mente y en el corazón del lector. Ahí lo que falla no es la conexión con el universo por parte del poeta, sino la conexión con el lenguaje por parte del comunicador. Y el individuo que es poeta también es comunicador. Justamente, no solo se trata de conectarse con la sinfonía cósmica, sino al mismo tiempo se trata de usar bien el recurso del lenguaje. Y en este caso, sí tenemos que hablar del lenguaje como una herramienta y conocerla a la perfección. Porque fíjense, si volvemos a la imagen de los pastos, cada pasto que yo no conozca no es más que un clavo que no se mueve cuando viene el viento de la inspiración. Cuanto más clavos convierta yo en pasto, flexible, entonces, cuando viene el viento de la inspiración, cuando viene el viento de la sinfonía cósmica, más pastos se van a mover de tal manera que mejor voy a ver el rostro del viento. Lo mismo pasa con la poesía y el lenguaje en general. Si yo tengo menos recursos lingüísticos, cuando esté inspirado y quiera decir algo, lo voy a decir con menos recursos, con lo cual voy a decir menos lo que yo tengo adentro de mi alma. Tengo que tener en una relación directamente proporcional la misma flexibilidad lingüística que la flexibilidad espiritual y emocional que tengo en mi corazón y mental también. Porque si yo ondulo muchísimo mi mente y mi corazón de tal manera que tengo experiencias sutiles, profundas, intensas, pero no manejo el lenguaje con esa agilidad de tal manera que soy más duro para mover las palabras, soy más duro para combinar palabras, no presto atención a la graficalidad, no presto atención a la musicalidad, no presto atención a la construcción sintáctica, no presto atención al vocabulario, no presto atención a las isotopías que voy manejando, no soy consciente del pulso, no soy consciente de la narratividad que se va desarrollando, entonces... Yo puedo tener experiencias maravillosas, pero no las voy a poder comunicar. Entonces el poeta no es alguien solamente que tiene experiencias maravillosas, en el fondo todos somos poetas, sino que también es justamente aquel que puede expresarlas y comunicarlas en un dispositivo semiótico que llamamos poema. Y eso involucra conocer todas las variables del lenguaje y al mismo tiempo sentirlas con el corazón y poder hacer que ellas estén disponibles para que cuando venga la inspiración ellas no ofrezcan resistencia, porque conocemos todos sus movimientos posibles, de tal manera que somos libres cuando nos expresamos. Es como cuando uno baila también. Nosotros tenemos determinada cantidad de articulaciones. Si tuviéramos muchísimas más articulaciones, nuestra danza sería mucho más ondulada y no cuadrática, porque nuestro movimiento depende justamente de las articulaciones. Uno, de cuántas articulaciones tenemos en todo el cuerpo. Y dos, de la extensión de la articulación. ¿Cuánto lo puedo mover hacia la izquierda o la derecha? Por ejemplo, el brazo o la pierna. Pero si tuviéramos más articulaciones y cada una tuviera un rango de movilidad mucho mayor, los movimientos serían mucho más ondulantes. Imaginemos esto en la situación del poema. Cuanto más recursos tengamos y cuanto más flexible cada recurso sea, más podemos expresar con sutileza lo que queremos decir, lo que sentimos decir. Perdón. Lore dice, ¿el lenguaje encarna o trae a la existencia la experiencia del poeta? ¿Algo así? ¿El lenguaje encarna o trae a la existencia la experiencia del poeta? El lenguaje es un espacio. Si tiene la posibilidad de encarnar o de traer a la existencia la experiencia del poeta, es porque el poeta tiene la habilidad de hacer eso con el lenguaje. El lenguaje en sí encarna todos los cuerpos, así como el espacio tiene todas las figuras. Triángulo, cubos, esferas, todas las figuras posibles por imaginar ocurren en el espacio. De tal manera que el espacio tiene que tener en su propia estructura interna todo el campo de posibilidad de microondulación posible para hacer posible todas las figuras. Lo mismo pasa con el silencio o con el lenguaje. Ahora, el silencio es mucho mayor que el lenguaje. Por eso el silencio es el lenguaje mayor. Todos los lenguajes ocurren en el silencio. El silencio es el fondo metafísico en el cual adquieren posibilidad todos los lenguajes. Y la inteligencia poética se hace cargo de ese silencio antes del lenguaje, porque la poesía está por debajo del lenguaje. Uno puede escribir poesía en cualquier idioma. Pero la mentalidad poética involucra conectarse con una ontología que va más allá del recorte conceptual de entidades concretas. Está en el magma generacional de las cosas. Se va por debajo de las cosas. Donde aún no hay palabras, sino más bien gemido, susurro del lenguaje. Y la tercera idea tiene que ver con lo que decía Horacio. Horacio no, lo decía Quintiliano. Ahora sí, recuerdo bien. Lo decía Quintiliano. Un retórico medieval. Quintiliano. Quintiliano decía, lo que no pasa por el oído no llega al corazón. Esta es la tercera idea que quería hablarles acerca de la voz poética. Fíjense qué importante para el poema. Ya estamos más del lado del poema. No estamos tanto en la conexión universal entre el poeta y el universo. Y tampoco estamos hablando de la estrategia del poeta de convertir ese mensaje en una técnica sofisticada de tal manera de que el viento adquiera voz por medio de pintar bien la rama. Ahora, este pintar bien la rama tiene que ver con esta tercera idea de que lo que no pasa por tu oído no llega al corazón. Si pintás bien la rama, va a pasar por tu oído. Si pintás más la rama, no vas a dar voz al viento porque algo va a estar interrumpiendo el oído. Entonces, fíjense qué importante la musicalidad del poema justamente para activar las emociones. Esta es la idea de que lo que no entra por el oído no llega al corazón. La construcción del poema tiene que tener una musicalidad tal de que permita emocionarse, permita identificarse sentimentalmente con lo que está ocurriendo en ese poema. Ahora, a mí me gustaría invertir, porque siempre que uno habla tiene que agregar algo distinto, si no es simplemente repetir. Me gustaría invertir esta frase de Quintiriano y decir lo que no sale del corazón no llega al oído. Ya estamos cansados de escuchar. Todas las personas hablan, la televisión habla, el cine habla, todas las artes hablan. Hay muchísimas, como decía Heidegger, habladuría. Se habla, pero no se dice. La poesía es el terreno primigenio y el terreno más cuidadoso donde esto se puede de alguna manera u otra volver a meditar. La poesía como espacio de silencio involucra entonces decir cosas que salgan del corazón y sólo lo que sale del corazón va a llegar al otro oído. Lo que no genera empatía con un lector, con un oyente sigue de largo. De hecho, justamente, la memoria recuerda más los contenidos que tienen emoción. Por eso la memoria emocional es una de las más fuertes. Lo mismo que la creencia. Un pensamiento sin una fuerza emocional sigue de largo. En cambio, un pensamiento más fuerza emocional se transforma en una creencia de tal manera de que tienen muchísimas más fuerzas las creencias que las meras ideas. Ideas tenemos todos. Creencias no tenemos todas las creencias son menos las creencias que tenemos que las ideas que tenemos porque la creencia involucra pegarle una emoción a una idea. Ahora, el poema involucra ideas y emociones. Por eso la semilla de todo poema siempre es una idea fuerza. Una idea que tiene un concepto y una fuerza que tiene una emoción. y ese es el fondo desde el cual se proyecta el tronco, las ramas, la flor y el fruto de ese árbol que sale solamente de una semilla. La idea de la fuerza que se va desarrollando. Si uno sigue escuchando atentamente lo que la semilla tiene por decir y la semilla es un pequeño puente al infinito de la sinfonía universal. No es tanto lo que yo sujeto psicológico quiero decir como catarsis emocional de lo que tengo que sacar fuera de mi cuerpo. Si hago eso estoy haciendo abuso del lenguaje y esa comunicación está mejor destinada hacia la terapia que hacia la poesía la catarsis emocional. Entonces hay que tener cuidado que es lo que dejamos salir de nuestro corazón porque muchas veces no sale del corazón sino más bien que sale de la mente encerrada en un círculo vicioso emocional pero no de la pureza del corazón que es aquí y ahora en cada situación. conectar con la sensibilidad del momento presente es estar conectado con el corazón el corazón siente ¿cómo estás? te pregunta un amigo un amigo ¿no? ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? Uno pregunta ¿cómo estás? como saludo hola Cases ¿cómo estás? ¿no? en cambio uno pregunta ¿cómo te sentís cuando estuviste enfermo? y te quieren preguntar si estás mejor o no entonces ¿cómo estás? esa pregunta no es solamente un saludo te invita justamente a conectarte con tu sensibilidad en la aquí y en la ahora es decir con tu conciencia con tu darte cuenta de tu existencia en esa situación radical y hay situación que va cambiando otra situación que va cambiando otra situación todas las situaciones están destinadas a cambiar como decíamos al principio el universo está en constante movimiento si algo existe existe en movimiento y de ahí que la voz sea en movimiento porque es una vibración es una ondulación entonces escuchar tiene que ver con estar en silencio para poder ser movido por estas fuerzas universales de la sinfonía cósmica porque si el oído ya está en movimiento no hay conexión no hay alineamiento se necesita un punto de apoyo para que el movimiento surja si yo quiero activar el movimiento poético mi mente tiene que estar quieta porque si mi mente está distraída no conecto es necesario un punto de apoyo para que el movimiento surja y esto es muy importante la voz poética tiene que ver con un aquietamiento mental para que uno habilite el espacio a que la voz universal se diga en uno uno es un instrumento lo que escribe no es ni la mano ni la voz es el oído la sinfonía cósmica entra del universo por el oído y es el oído el que escribe el oído en conexión con el corazón uno está aparte de ese alineamiento uno se tiene que correr porque muchas veces la boca y la mano que escribe están más alineadas con la mente pero el corazón está alineado con el oído entonces si apartamos de lado la mente y el decir el balbucear el hablar constantemente vamos a estar más predispuestos a decir lo que el corazón oyó y no tanto lo que la mente repite Lore dice hay una distinción entonces entre la escritura que sirve para vaciarte curarte y dar expresión a la poesía yo estoy totalmente de acuerdo de hecho justamente como el lenguaje no es una algo que nos cueste aprender nos cuesta por ejemplo aprender piano porque no nacimos pianistas y porque la mayoría de las personas no tiene padres pianistas pero si la mayoría de las personas tienen padres que hablan el idioma nativo entonces la herramienta lenguaje el idioma nativo en el que uno nace es mucho más fácil y adquirida desde chiquito que por ejemplo un instrumento musical entonces es más fácil expresar las emociones por medio de un instrumento al que ya estamos acostumbrados a usar es más difícil ponerse a expresar emociones por medio de un instrumento musical cuya técnica no tenemos para poder usar esto que significa que nos es muy fácil decir lo primero que sintamos por medio de la palabra con lo cual se confunde catarsis emocional con expresión sentimental de un objeto estético meditado sentido explorado es decir hoy en día se puede llamar poema a tantas cosas por lo tanto más aún necesitamos de un criterio de distinción entre dónde está la calidad poética y con esto muchísimas pinzas hay que tomar y dónde está simplemente el balbuceo emocional por medio de la apariencia de una forma estética yo creo que esta pregunta es una pregunta que cada uno se hará en su corazón no considero la crítica exterior simplemente como una navaja que distingue buenos poetas de malos poetas buenos poemas de malos poemas ese no es el punto y no es interesante esa búsqueda cada uno sabrá en su corazón si habla desde la sinceridad o desde la necesidad y esto es muy interesante la voz poética no necesita ser dicha porque la existencia ya es es un exceso de alegría incluso en la tristeza lo que empuja la proyección de la voz poética a decirse a sí misma entonces la voz poética como escucha silenciosa la voz poética como la técnica según la cual si pintas bien la rama darás voz al viento la voz poética como aquello que hace posible que la palabra llegue al corazón por medio del oído porque para pasar por el oído se necesita que la voz sea poética para pasar por un oído poéticamente vivo pero esto también es interesante para recuperar la voz poética para conectar con la voz poética que ya es y que está fuera y que está adentro la voz poética es el movimiento cósmico es la danza de todo lo que fluye en el universo para conectar con eso es muy importante primero entonces desobstruir no hay que ir a buscar algo hay que simplemente quitar lo que obstruye y básicamente lo que obstruye es la percepción de que tengo que esforzarme en conseguir algo y la percepción de que si lo tengo en el pensamiento entonces vale la pena escribirlo y nos olvidamos justamente de todo un proceso interior que involucra justamente dejar que las cosas maduren darle tiempo al tiempo también y darle sobre todo silencio a la experiencia para que todas las voces que están allí empiecen a adquirir más volumen porque cuando uno calla la mente lo que ya estaba hablando empieza a adquirir un poquito más de volumen y más de volumen y cada vez más volumen de tal manera que la belleza se dice a sí misma y lo único que uno tiene que hacer no es ponerse a escribir poemas es más bien ponerse a escuchar y copiar copiar lo que el misterio ya está diciendo en realidad el escritor no es más que un gran copista ¿qué copia? el misterio la vida lo que está aconteciendo la singularidad de la experiencia de vivir copia 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 no hay invención copia hallazgo copia el azar copia la profundidad la intensidad la expansión las percepciones las emociones los pensamientos copia todo pero dentro de esa experiencia de copiar justamente uno está borrado y da paso a que la voz se proyecte a sí misma de hecho justamente copiar no es más que estar disponible a que la voz se diga a sí misma en uno y Karo en una pregunta había dicho acerca de la necesidad de transponer la personalidad en el texto por supuesto uno ya es uno vos ya sos vos no hay que construir una personalidad tu personalidad ya es incluso antes de haber nacido de lo que se trata es de quitar las obstrucciones que hacen que tu personalidad no se proyecte plenamente entonces no se trata de construir una personalidad literaria en el texto sino más bien que se trata de liberar la personalidad que uno ya es antes del texto porque ya vivir es escribir después uno se sienta y puede escribir pero que escribe escribe como un dejar ser lo que ya está dicho y ya está dicha tu personalidad de lo que se trata es de ceder a los movimientos espontáneos y naturales de esa personalidad en las distintas situaciones las distintas situaciones no son más que posibles formas en las que tu personalidad se proyecta necesitamos de las situaciones para conocernos a nosotros mismos para expandir nuestra energía pero la cualidad energética que ya somos nuestra alma ya es es inmemorial su origen nosotros vivimos para descubrir quienes somos pero ya somos en este sentido estoy en contra del existencialismo de que uno es en la medida en que uno hace cosas en un nivel eso es verdad justamente uno es las decisiones que toma y uno es también las decisiones que toma en circunstancias pero también la posibilidad de haber elegido esa decisión también tiene que ver con la calidad de una personalidad quizá previa a la acción que tomes que es la conciencia de hecho la conciencia actuando ella por sí misma a través de uno así que bueno quería compartir esta humilde reflexión con ustedes si tienen más preguntas pueden dejarlas en comentarios y yo en el próximo webinar haré todo lo posible para responderla de una manera profunda y extensa les agradezco haber compartido este momento conmigo y si les gustó pongan en comentarios alguna reflexión o algo que les haya gustado más que otras cosas así me sirve a mí como feedback para mejorar mis webinars les mando un abrazo grande y a seguir descubriendo este maravilloso camino que es vivir chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.